¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se ve, ahí se ve. ¡Gracias! 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 María, me diven que socomó. ¡Gracias! ¡Joder! ¡ notion todo! ¿De qué parece que no lo hacen? ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Muchemos 상황! ¡Gracias! 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 La última que pone entrenamiento y todo eso, tenéis que hacerla... ...tenéis que hacer nada más que intentar hacer 30 recepciones, ¿vale? Pero no hay que hacerla encima del boso, ¿vale? Es nada más que en el... ¿De acuerdo? Donde pone entrenamiento y yo no sé qué... ...y de nuevo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!